Tengo 42 años y toda mi vida he tratado, había tratado de bajar y era un sub y baja, donde baja subía, bajaba y subía, pero no se me quitó de mi mente, algún día, algún día y pasaban cosas y algún día. La convención del 2019 para mí fue muy importante porque venía de una situación difícil y casi para ir a la convención del 2019 fue como un milagro. Yo pude asistir con mis niños, tengo dos niños de mamá soltera, pude asistir a esa convención con mis niños. Y más que nada por ello lo hice, nos distribuimos a la carrera, algo que para mí estaba como fuera de decir yo, ¿cómo me voy a escribir una carrera? Si tengo sobrepeso, pesaba 270 libras. Para no hacerlo tan largo, terminamos los tres, pero el de 16 sacó el tercer lugar y el de 5 años sacó el primer lugar en su categoría. Entonces, para mí eso me motivó porque desde ahí empezó a dar lo que es un reto y ver que con el ejemplo yo podía darles más que con las palabras, ¿no? Y ya entonces empezar ahí a ver, a seguir de aquí, a seguir a tapir 260 libras y empecé primero con lo que es la desintoxicación y me compré lo que es el paquete de Quiro y empecé a, más que nada, no como nada de carbohidratos y ahorita hasta la fecha llevo 55 libras perdidas. Me unido más con mis niños al involucrarlos a ellos también en todo lo que es esto. A los dos les digo, les explico, yo no puedo comer esto y el chiquito entiende y me dice, ok, y ya no me da, ya nunca me ofrece de lo que es. Y el grande, el que tiene 16, me dice, yo puedo hacer lo mismo que tú. Entonces ha cambiado físicamente, ha cambiado emocionalmente, por qué me hace sentir más segura, soy muy insegura, pero eso me ha dado un poquito más de seguridad. Es la buena cosa que me ha enseñado mi mentor, que es el doctor Luis Arreaza, que a los le doy las gracias, decía que se me enseñó a visualizar. Yo me vi allá arriba del escenarismo, yo me vi, yo no me vi, sí me vi finalista, pero yo me vi así como que allá arriba, yo estaba viendo la historia de las personas y lo primero que dije yo, voy a estar ahí.